Palabalo, alabalo, alabalo, alabalo que vive Palabalo, alabalo, 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 alabalo Alaba lo que vive, Jesús siempre sigue, alaba lo que vive, alaba, 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 alaba lo que vive. Alaba lo que vive, Jesús siempre sigue, alaba, 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 alaba. Alaba lo que vive, Jesús siempre sigue, alaba, 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 ¡Suscríbete! 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 Gloria, Gloria hasta nuestra luz Es que eres tú, amad, del hijo de Dios El viento que es tu amor Es que eres tú, amad, del hijo de Dios Que viene conmigo en tu amor Que a ti va a estar Que viene conmigo en tu amor Que viene conmigo en tu amor Por mi eres tú, por mi eres tú Que eres tú, amablemente conmigo en tu amor Que viene conmigo en tu amor De las días de amor que viene Que viene conmigo en tu amor Que eres tú, amablemente conmigo en tu amor Te da a ti va a estar Que viene conmigo en tu amor Que eres tú, amablemente conmigo en tu amor Que viene conmigo en tu amor Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él tiene el nombre de tu amor Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él tiene el nombre de tu amor Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él tiene el nombre de tu amor Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios Él es Jesús, la madre del Hijo de Dios ¡Gracias! 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 Feliz Navidad y próximo año nuevo.